El que haya un pronunciamiento de ese tipo, nos pone de pronto alerta, ¿en base a qué? Porque la verdad es que no ha sucedido absolutamente nada en Rincón de Romos, no es el pueblo que se dice en algún momento que está teniendo problemas, no tiene problemas, ha estado muy seguro y por eso la invitación es que vayamos a constatar que la armonía social y el trabajo que se hace en Rincón de Romos es muy efectivo. Vandalizaron armas, algunas cámaras y se encontraron algunas armas que fueron dos eventos que obviamente el ejército está muy atento y que lleva un seguimiento en orden. Pero fuera de ahí se han hecho todas las revisiones, hay inclusive un seguimiento a todas las acciones que se emprendieron. Entonces yo garantizo, garantizo la seguridad en caso de Rincón de Romos porque así siempre lo hemos garantizado. Ahí van a haber más de 42 cámaras, nosotros queremos garantizar y seguir garantizando. Lo cierto es que Rincón de Romos es muy armónico y muy bien, hay una coordinación exactamente con los programas que tenemos con el vecino vigilante. La gente ha sumado inclusive sus cámaras en lo particular conectadas al C4. Tenemos una coordinación con el C5 y aquí con el Estado, yo creo que como nunca. El trabajo que estamos haciendo con la Guardia Nacional y con el Ejército de Fronteriar ha sido muy efectivo porque las fronteras están muy bien cuidadas y el ejercicio de nuestra policía ha sido mucho más puntual, mucho más preciso y se están sometiendo inclusive todos los policías a exámenes muy rigurosos en los que nosotros celebramos que se dé porque al final del día nosotros tenemos que seguir garantizando la seguridad.